La hermosa mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día le corresponda Yo te aseguro, trina y hermosa, no hayas a otro hombre Que te quiera, trigueñita como yo Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos creerá Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Solo reconcrito que no tengo Música Solo con verte, que a mi amor se desleo Con que me pagan, las ofensas que me has hecho Música Fieras de ingrata, ahí con otro lo pagará ¡Ay, ya va, señor Padilla! ¡Saludo, Balupe! ¡De parte de Cardenales, señor! ¡Puro Choy! Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro, como el más rico tesoro Con que me pagas estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata, a mi amor no le pago Aquí nos vemos el domingo por la mañana Para decirte que me das muy maravilla Ha destraciado a mi amor joven querida Pero anda ingrata, a mi amor no le paguen más ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué me pagas ingrata esa lágrima? ¡Venga, le dejo! ¡Sentado en una llerera y escuchando un corredor Se caló el cuerno de chivo Y rodeado de mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que he decidido ¡Salud, señores! ¡Pura Tecate! ¡Puro Choy! ¡Puro Oscar de Medias Oiga! Se me calentó el cuerno de chivo Me buscaban por mafiosos Me chacaron varias muertes La prensa publicada Y como si fuera poco Hasta ríplenme a Chacaro Me pierde por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurece y amanece Se trata de una chamba Pero tengo quien me empuje Solito me aliento a la mano ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Bienvenido! Me gusta escuchar consejos Pero no me mando nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Pase por donde quieran Damas y camaradas Bienvenidos a los que van llegando Los que están afuerita No tienen que pensar nada No la piensen, no la piensen ¡Ah, sí! ¡Adiós! No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios Que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida Ay, de mí ¡Y arriba la inventa, viejo! ¿Qué caro estoy pagando Por quererte Por un delito Que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Y arriba los alizos, viejo ¡Ah! Mi castigo fue el amor Que me fingiste Queremos ver a todo el mundo bailando Pásenle, pásenle, pásenle Nada tienen que hacer afuera Así está lo bueno A pegar el grito Y con grandes doigas Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste El castigo fue tu amor Que me fingiste Que bien se ve bailando De veras Así queremos verlos a todos Pásenle, pásenle, pásenle Damas, caballeros Dicen Así ¡Alo, mi compadrini! Tengo estas alegres notas De mi ranchito querido De los barrancos y rollos Donde siempre me olvido Como recuerdos del monte Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos versos que me mando En tu honor ya lo dedico Para todos mis amigos Sin la verdad está mi mano Mi amistad y yo se las brindo También todos mis hermanos Y de nuestra voz Y de nuestra voz Nos vemos con mucho agrado ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Por Dios que yo no la cambio, aunque por ella yo muera Porque ahí está mi familia Y mi madre que es tan buena Adiós todos mis amigos, de ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos, día por día te recuerdo Para todos mis amigos Mi cariño y mi respeto Ay, 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 que lomosura señores El corrido de Chema Royo, a ver si les gusta Con cardenales, el choice Se escucha, así Domingo 20 de mayo, el año 73 A taronaje de Marroyo, rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo, y para las armas también Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, llegó y se puso a tomar Corricho y hecho y limón, con el morón cálporá Y arriba los arrisos, compa chapo Su pistola en su cintura, es suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, traicionado en guerrero Báilele, 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 oiga Entre Rajaquisparo, su rifleto de M2 Se encontró al que le ha quedado, y que le perdone Dios Que en Marroyo se murió, pero él también contestó Fue una vena hasta la sierra Pero ya no la alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando Ha sepultado a su tierra Por dos musicas socando Le cumplieron su deseo Gracias a sus papacitos Amistad de su dinero Y también sus hermanitos Un orquesta y de norteño Tocaban el borrachito Ay, ay, ay Qué hermosura, oiga Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo Esto se dice así ¡Papalina al que no baile! ¡Esta viejo! Me dices que no me quieres Nomás porque soy muy feo Pero luego se me quita Nomás me besa el dinero ¡Muera, ve la mía, se le va! Con dinero baila el perro Y sé un dicho conocido Y aunque ahora me miren feo Yo voy a ser tu querido ¡Muera, cabrita, la querida! ¡Salud a la gente de la querida! ¡A la gente del cajón de Cancio también! En una troca del año Y muchas cervezas heladas Las mujeres me persiguen No se fijan en mi cara El dinero como ayuda Que te vayan a ser tu querida Música ¡Va! ¡Va! Es cierto no es vacilada Te busca gozar la vida Mientras que la muerte llegue Al pago nada te llevas Disfrútalo y que puede Con dinero baila el perro Dice un dicho conocido Y aunque ahora me miren veo Yo voy a ser tu querido Báilele, báilele Y arriba este río, soiga En una troca de daño Y muchas cervezas heladas Las mujeres me persiguen No se fijan en mi cara El dinero como ayudas Es cierto no es vacilada Desafortunadamente o desgraciadamente El dinero como ayuda Es cierto Vamos a comenzar una melodía Romanticona para que la bailen De los nuevos, los nuevos De Cardenales Ándale pues De las nuevas, nuevas De Cardenales Para ustedes El choice Se llama Tu Castigo Se escucha Así ¡Ay, levante, Cardenales! ¡Uuuh! ¡Ay, levante, Cardenales! 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 Para tu pueblo Como a mí que no sé separar Tu cariño del cielo Verás Sal a la calle Dime cuándo se quiere nacer Lo que hiciste conmigo Nadie Óyelo a nadie Te va a renovar Me pediste Es tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte Aunque lo fuera Es más grande el amor que te tengo Aunque tú no me quieras Como a mí que no sé separar Tu cariño del cielo Y ahora Sal a la calle De cuándo se quiere nacer Lo que hiciste conmigo Nadie Óyelo a nadie Óyelo a nadie Te va a dar el lugar Que me pedí Ese es tu castigo De las grandes grabaciones de cardenales Ahí quedó eso Se llama tu castigo Gracias Las acciones son para ustedes Que las están escuchando A los que están bailando Nuestro respeto de parte de cardenales de Sinaloa Ahí lo vamos Con otra más Somos cardenales Oiga Viva México Viva Soy Y arriba el descenso Soy Y arriba el descenso Arriba la higerita viejo Alta Bolivia Alta Bolivia Alta Bolivia Alta Bolivia Ojitos bonitos de dulce mirada Que entre sus pestañas parecen dormir Y cuando me miran parece que me hablan Por eso se clavan muy dentro de mí Ojitos bonitos Yo sé que mi cosa Secreta y hermosa Guardadas está Contra de estos ojitos En cara preciosa Que son como tal color Me gusta ese mirar Y arriba el descenso Paco viejo Quédate todo Te tienen tus ojitos Que hasta el sueño se me van Con su color de mar El alma dentro de ella Yo quisiera nadar Báilen los Rimi Núñez No ¡Saque el Ribero! ¡Saque la palilla! Bueno, bueno, discos Oiga Y arriba soy, señores Familia Vega Saludos ¡Adiós, baila! ¡Adiós, baila! Ese es mi truñe Otruñe Otruñe Y arriba el potrero ¡Vámonos! Ojitos bonitos Que por lo grandote La luz de mi doble ¡Adiós, baila, bebé! ¡Adiós, baila! Son dos luceritos Bajados del cielo Para el rostro bello De aquella mujer ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Hay que bailar, señores! Y con su parpadea Que tienen tus ojitos Que hasta el sueño se me van Con solo de pensar Que lleguen otros labios Y los cierren al besar ¡Qué bien! ¡Qué bien se ven bailando, de veras! Gracias Ahí queremos verlos a todos El himno nacional de cardenales De Sinaloa, señores ¡Ahí lo vamos! Se llama El borrachito Dice Así ¿Qué es ese grito que se llama? ¡El borrachito! ¡Vonte a bailar, chica! ¡Adiós! ¡Pásele, pásele, pásele! Borrachito He pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? ¡Básele, pásele, pásele, pásele! Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? ¡Adiós! 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 Si muriendo me regalan una copa Subiría la gloria más feliz ¡Adiós! 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 ¡Ahí voy, ahí voy! Y los puños de tierra que me echen, pero se echen de vino y me están Y los puños de tierra que me echen, pero se echen de vino y me están ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos las pusiera a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos las pusiera a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos las pusiera a ver? ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos las pusiera a ver? No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Me dejé que conocí, te quise más que a mi vida Mi corazón me dijo que trajé la con sentido Y arriba de los pozos viejo, las luces, y en la diga ¡Dámenlo pues! Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos los cielos de la mañana Eso, 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 bailele, bailele, bailele Ya con esta me despido, me despido compasión Y no se te olvide, mira, te llevo en el corazón ¡Eso! ¡Báilele, bailele! A ver, es cierto Nos queremos ir bailando ¿Te viste por ti? ¡Ese! ¡Ahorita va, ahorita va! ¡Báilele, báilele, bailele, bailele! ¡A bailar todos! ¡A ahorita va también como si yo! ¡Báilele, báilele! ¡A bailar todos todos ya! y arriba es Ávila a Barrotera señores y esta gente del fuerte hay mucha gente que trabaja de Barrotera Ávila y ahí del fuerte saludos para todos y a Barrotera Ávila aquí está el choi también y esta gente del frente arriba saludos buena música señores buena música mira nomás aquí está un poquito de aire de aire bueno hay que bailar señores pásenle pásenle a bailar al frente pura tecate salud pura música puros joy puros cardenales ¡AH! ¡AH! ¡Lleva todo! 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 Escucha bien, lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho, yo no quiero que estuviera de siempre está, junto a mi Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor, ¿cómo te va? Y que también eres mi consentida Y que también eres mi consentida Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes pedir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivia tus heridas Al final te dejo una más Te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Y te vuelves a enamorar Y es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no das nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Y que te vuelves a enamorar Y que te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Otra más con Cardenales de Sinaloa Ahí le vamos El Cheleple Ya estoy aquí Acabo de llegar Tanto un lugarcito Que quiero platicar Tengo un amor Como lo tengo dos Padeciendo rodoro Como si ahora quiero Aquellas caricias y besos Que juramos los dos Ay, 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 ay No digas no Creíste tu amor Siempre es un hombrecito Y nunca ha sido traidor Y arriba No hay que llenar y no hay que sufrir Porque cuando me vaya conmigo te haré Aquellas caricias y besos Que juramos los dos Ay, 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 ay No digas no Que me diste tu amor Siempre he sido hombrecito y nunca he sido traidor Vaya no me voy, pero ahí volveré Nunca me olvides, ingrata mujer No hay que esperar y no hay que sufrir Porque cuando me vaya conmigo te haré Aquellas caricias y besos Que juramos los dos Ay, 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 ay No digas no Yo no le diste tu amor Siempre he sido hombrecito y nunca he sido traidor Gracias Que sois en esta noche con nuestra música ¡Échale, flores! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay Yo tuve la culpa que me hayan olvidado Yo tuve la culpa de nuestra separación Como de costumbre yo me fui a buscarla Para acariciarla con ternura y con pasión Y yo sin saber lo que ella me esperaba Para que me echara de su ingrato corazón Al verme solito ya sin su cariño Le dije mi vida no me volverás a ver Y incline mi cara lloré como un niño Y prendí el camino para nunca más volver Ahora que me encuentro lejos de mi tierra Yo sigo mis penas tomando mocholito Dentro de mi copa yo veo a mi morena Pero ya en el vino puede calmar mi dolor Ahorita vamos con el H1 Como no con todo el gusto No se mortifiquen pariente O los cardenales Ahí le vamos con esto que se llama Las Cantinas Oiga, échale Que chulado de música Oiga Saludos para Arnondo Rubio En las cantinas quedó mi primavera En las cantinas por la perversidad De aquella ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con lágrimas y pena No abandones no desprecio mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también se borrecerla muy ingrata Y así se baila el choice, oiga Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor Yo me borracho las noches con su día Solo tomando y sirvo esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento Solo me queda llorar mi sufrimiento La depresiento La depresiento que voy a llorar compadre Sale compadre Sale compadre Sale pues Pura tecate viejo Puros chois Puros cardenales Oigan Pura tecate viejo 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 Yo sé cuánto te voy a llorar Pero en verdad te amo Cuántas lágrimas voy a llorar Voy a sentarnos Es que Dios te va a dar No es tan lejos, no es tan lejos de ti Y aunque no es para siempre Por todo se me hace que voy a sufrir Me siento que voy a llorar al partir Y pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te Contemplo muy cerca de mí Abrázame muy fuerte pues yo me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Es que Dios me mata Pues me alegro lejos de ti Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Me siento que voy a llorar al partir Hoy pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te Contemplo muy cerca de mí Abrázame muy fuerte pues yo me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Ahí trae mi pollo ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Como apoyo! Y a todas las clicas que le acompañan Vámonos Estas son las canciones Las grabaciones de Cardenales Y con todo el gusto A ellos estamos con placer Con placer a muchachos No Gracias de veras Ahí lo vamos a ver A todos ustedes de veras El saludo de parte de Cardenales Nuestro respeto Y la admiración Porque ellos Son grandes admiradores De Cardenales de Sinaloa Ahí lo va viejo Ahí lo vamos a ver Con música para ustedes ¡Échale pues! ¡Échale Loli! ¡Auquemal pague chaparro! Es cierto que te quiero con el alma Es cierto que te adoro con pasión Pero no estés creyendo que por eso Puedes jugar con mi pobre corazón Te di lo más hermoso de mi vida Y tú me pagas Y tú me pagas Un burlante de mi amor Pero te juro Que se ha de llegar el día Quede verte de rodillas Inflorando mi perdón Y arriba el caosillo Oiga ¡Dale pues! Entonces yo voy a vengarme lentamente Todas las penas Que tú me hiciste pasar Y si te miro Solo y triste derrotar Y ya no esperé nada Como paga Si se paga Y no es mentira Te di lo más hermoso de mi vida Y tú me pagas Y tú me pagas Por burlarte de mi amor Pero te juro Que se ha de llegar el día Quede verte de rodillas Inflorando mi perdón Entonces yo voy a vengarme lentamente Todas las penas Que tú me hiciste pasar Y si te miro Solo y triste derrotar Y ya no esperé nada Como paga Si se paga ¡Echale, cardenales! ¡Salud a la gente de Temor y Chihuahua! ¡Deseo! ¡Ahí quedó eso! ¡Sale pues! ¡Música para todos con cardenales de Sinaloa! ¡Échale pues! ¡Echale pues! Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Oído está en la seca Las vacas en el corral Ramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Fueron a traernos pan Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Cuando estaba ancha buscando ¡Ese quien le dijo a su hijo! ¡Música! Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Allí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Ya te acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto ¿A él? Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irme para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Le digo ¿Qué es chula la compañía Jorge? Yo lloro Como veneno en el aire, su mamá se ha dispersado, por doble muy decidido, alegre y enamorado, quiere mucho a su familia, orgullo que Dios le ha dado. Que mujeres no presumen, mucho menos de dinero, es un hombre de la sierra, de cachucha y de sombrero, es un hombre nuevecita, azulita como el cielo. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Vamos estoy acordeón, si van de fiesta señores, que el H1 llegó. Por si no lo han asustado, lo miran pasear tranquilo. Para trabajar macizo, no sé que tiene su estilo, por trozos a California, y a San Francisco por kilo. Amigos tiene de sobra, porque muy bien se ha portado. Por ser honesto y derecho, a sus hijos han enseñado, conoce bien la pobreza, pero Dios ya lo ha premiado. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la tambora. Arrénmense mis amigos, te quiero invitarle yo, al compas de la Egg. Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos ¡Ay! ¡Qué va chula! El cielo empieza a aclarar Y mis ojos se llenan de sueños Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a tener tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo lomo platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Eso, gracias Ahorita vamos A la gente de Cieneguita Ahorita va el Correo Jico Y los tres amarradores También Primero uno Después al otro ¡Échale, cardenales! ¡Pura música! ¡Pura música! ¡Puro sol! ¡Puro cardenales, oiga! ¡Vámonos! Voy a cantar un corrido Que tú mismo no viviste En un ranchito apartado Tal parece que no existe Lloraron los ministrares ¡Ahí le va, compagosé! ¡Viene nomás! Como hambrientosa les quise Ahora se le quise Como vino En aquel rancho de Kiko Como bautizor celebraba Dos amores contrabando Que toda tarde llegaba Pero no se imaginaba ¡Y arriba el guayabinto, viejo! ¡Ven nomás! ¡Salud! Sus soplos los traicionaban Era una tarde de agosto Ya que el año 2001 Llegan fuerzas especiales Buscando al número uno Pero se llevaron chasco No encontraron a ninguno ¡Échale, boladisco! ¡Y arriba la reforma, diga! ¡Vámonos! Como a las seis de la tarde La banda alegre tocaba Cuando se escuchaba el ruido De unas naves que volaban Eran más de diez boludos Ya que el ranchito rodeaba A ver si les gusta ¡Ahí les va, señores! ¡Ahí les va, señores! ¡Los tres amarradores, oigan! ¡Puro joy! ¡Pura música! ¡Puros cartesales, oigan! ¡Sin pleitos, sin pleitos Y nos aparecemos! ¡Cárguense, cálguense! ¡Años de cincuenta y nueve Presente lo tengo yo Se empezó a perder grado Por todita la región Por el monte abierdada De troquitas y camión Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto De la que avampo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores ¡Oh, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias, de veras! Lo que bien empieza Bien tiene que terminar Ahí nos vemos Hasta la próxima ¡Somos Cardenales! ¡Cardenales de Sinaloa, oigan!